¡Para ti! ¿Casandra? ¡Casandra! ¿Yantal? Hola ¿Yantal? ¿Todo bien? Sí, sí, tranquila. Solo vine a despedirme. Me voy a Chiclayo con mi familia por un tiempo. ¿Cómo que te vas? Pensé que te quería formar como modelo. Sí, lo que pasa es que extraño mucho a mi familia y... Escúchame, he venido a advertirte de algo. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Es sobre Matías. Escúchame, Casandra, Matías no es un buen chico para ti. ¿Por qué lo dices? ¿Ustedes se conocen de antes, Chantal? Él le hizo mucho daño a una amiga mía. Él le mintió, la usó. Y yo sé que va a ser lo mismo contigo. Tienes que tener mucho cuidado. Matías es un tipo muy agresivo. ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Quién es? No, 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 no. Perdóname. No te dije nada. Ya me tengo que ir y gracias por todo. No, no, no. No, pero Chantal, es que a mí sí... ¿Cómo está la mujer más hermosa de esta universidad? ¿Qué tal, amor? Casay, ¿qué pasa? ¿Todo bien? No. ¿Qué tipo de relación tienes con Chantal? No entiendo. ¿De qué hablas? Mira, no te hagas el sorprendido, Matías, que sabes perfectamente a lo que me refiero. Te juro que no entiendo, porque yo tendría una relación con Chantal. Me vino a buscar. Se le veía súper mal. Se está regresando a Chiclayo para estar con sus papás y me dijo que te hubiera cuidado contigo, Matías. ¿Me explicas a qué se refiere? ¿Pero qué es exactamente lo que te dijo, Casandra? No te estoy entendiendo. Que una amiga suya y tú tuvieron una relación en donde fuiste... violento. ¿Por qué hiciste como si no conocieras a Chantal cuando sí la conocías, Matías? Espérate, o sea, ¿yo tuve una relación con una amiga de ella? ¿Qué, me vas a decir que me mintió? No, no, no. Sí, es verdad. Es verdad, tuve una relación con una amiga de ella. Pero no te lo quería decir porque fue una relación muy tóxica. ¿Pero y por qué no me lo contaste? No sé, ese día apenas la vi y me quedé frío. No pensé verla nunca más en mi vida. Ni a ella ni a su amiga. ¿Y es cierto lo que dijo de ti? Matías, ¿le hiciste algo? No, te lo juro, Casandra. Yo nunca he tocado a una mujer. Sí, nos peleábamos muchas veces, pero nunca le puse un dedo encima. Seguro mi ex mandó a Chantal a decirte todas estas cosas porque no nos quería ver felices. Y ya está. Confía en mí, por favor, amor. Yo no hice nada. Matías, yo... No sé, yo necesito un tiempo, creo. No puedo hacer como si nada de esto hubiera pasado. No, 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 casi. Tú no me puedes hacer esto a mí. No puede ser que le creas a esa mujercita por encima de mí. Yo soy tu enamorado, Casandra. Perdón, perdón, la frustración. No quiero terminar contigo, amor. No estamos terminando. Simplemente necesito... pensar. ¿Tienes algún problema con eso, acaso? No, no, no. No, está bien. Te voy a dar todo el tiempo del mundo. Pero te juro, amor, no soy una mala persona. Lamento mucho que todo esto se haya puesto así por un malentendido. Pero está bien, lo entiendo. Maldita Chantal. No te pudiste ir sin fregarla toda. Mati. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Casi, no... no tienes por qué hablarme si no quieres. No, yo sí... yo sí quiero saber cómo estás. ¿Cómo te sientes? No, yo... entiendo perfectamente. No te preocupes. Mejor me voy. Todo cambió Y ahora me muero Por tus besos Por tus caricias Por un te quiero ¿Estrellita? Panchito ¿Quién diría que Pancho Hurtado Hijo vendría a verme? Después de que te portaste como un patán con nosotras. Espérate, Estrellita, escúchame. El chico ya reconoció que se equivocó. Te equivocaste, ¿verdad? Sí, me equivoco. Perlí, déjame hacerlas con el chico, por favor. ¿A solas? Ajá. ¿No prefieres que me... Perlí. Eres... Eres muy inteligente, Estrella. Te descubriste a América, gracias. En serio lo digo. Realmente inteligente. Te nos adelantaste Y nos destruiste a Davis y a mí en Televisión Nacional. Muy buena jugada, por cierto. Yo sé reconocer cuando me equivoco. Felicitaciones, entonces. Me encanta. Tu papá debe estar muy orgulloso de ti, ¿no? Así es. Por eso he venido. Porque quiero llegar a un acuerdo contigo. Necesito que limpies mi imagen en Televisión Nacional. Con tu amiguito, el periodista. ¿Está bien? Claro. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno... Un par de declaraciones a la prensa. Puedes decir que ahora me conociste mucho mejor. Claro. Que me agarraste en un momento muy vulnerable. Que no soy la persona que pensabas que era. Y... Algo a mi favor. ¿Sí? Claro. Y dime... ¿Qué te hace pensar que yo haría una cosa así? Porque voy a apoyarte en el homenaje a Néctar. Ese que tanto quieres hacer. Ay, por favor. ¿Y en qué podrías apoyarme tú? ¿En qué podría apoyarte yo? Ay, ay, ay. Siéntate, estrella. No me digas que pensabas que Néctar ya fue. Néctar es mucho más grande que Johnny y Pancho. A partir de ahora, quien va a tomar el liderazo soy yo. No me digas que ni 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 ¡Gracias!